Hola, estamos en FIFA 16, estamos con el Borussia Dortmund, que conseguimos la victoria 5-0 contra el Milan Una gran victoria que nos pone segundos a un punto de líder, que es el Fenerbahce, que casualmente es el rival que nos toca Así que vamos a por ellos, a ganar y a ganar Venga Royce, que has vuelto, demuestra mío, si no te pongo al suplente que lo he hecho bastante bien, eh No mejor que tú, claro, pero oye Ojo, ojo al control que he tenido ahí ¿Está lloviendo? Sí Hombre, lloviendo gane 5-0, así que por mí que llueva todo el día Entra Kagawa, entra Kagawa Entra Kagawa, uh Fuera Hostia tú Mierda, mierda, mierda Buenísima Este partido, chaval ¡Qué gol de mierda! ¡Gol de mierda! ¡Po, po, po! ¿Qué habéis hecho ahí? Y el portero es... Van Persie ¿Qué ha pasado ahí? Vaya gol, tío Y el portero no se ha tirado Vamos a volver, ya enture rápido Se supone Nah Claro Como corre ahora, ¿no? De repente, ya está Ahí está No, pero No me hagas el Marky Y no lo haga después Gol, madre mía Ya empezamos, tío ¡Joder! ¿Qué es la defensa, tío? Fatal, ¿eh? Vamos a tirar Pues saltados al ataque No me queda otra Uf Uf Vamos, vamos, vamos Voy a abrir un montón de espacio En mi defensa Porque he puesto dos ataques Pero es que no me queda otra 2-0 ya, tío Tan fácil Nada, otro córner Venga ¿Qué haces? Eso de lo mío ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! Eh, tú ¿Jumels? ¿Jumels? ¿Un central tirando de esa manera? Qué bien ha tirado, ¿no? ¡Buah! ¿Qué dices, tío? ¡Abrito de mierda! No puede ser ¿Me marquen ahora? Bueno Buenísima recuperación, ¿eh? Buenísima Hostia, tú Cuidado Buenísima perdición Nada, 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 nada ¡Uf, uf! ¡Fuera! Horrible ese tiro Me llegan a marcar eso, tío Portero, ¿qué haces? ¡Uf! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! Espérate que estoy con munición de otra vida Fácil, 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 fácil ¡Uf! ¡Uf, uf! Cuidado, ¿eh? ¿Cómo juegan, chaval? ¿Y la defensa también está más parada? Increíble, ¿eh? Lo de la defensa Porque ahí perfectamente hemos podido defender, ¿eh? Vale, lo he visto Ah, pero también lo he visto ¡Ojo, ojo! ¡Buena, buena, buena, buena! No, no, no Pero ya no tengo nada que hacer Vale, bien, sí ¡Ojo! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Rabia! Hay que ganar Hay que empatar mínimo, ¿eh? Ve, dos tiros a puerta Dos tiros a puerta a ellos Dos goles Yo siete tiros a puerta Un gol Es que este Fenerbahce Tiene la efectividad Enorme Ya empezamos, tío ¡Ah! Ocho tiros a puerta, ¿eh? A ver si marco un gol de córner Que nunca marco ¡Vamos! ¡Vamos! Antes lo digo Y antes lo hago ¡Vamos! Mi tiquenakian El armenio este Tío Digo Nunca marco de córner A ver si lo hago Va Y marco un golazo de cabeza ¡Golazo de cabeza! Las cuatro Ahí, venga ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡No! ¡Ese control no! ¡Ese control no! ¡Uf! ¡Puta defensa! ¡Venga, venga! ¡Se puede! ¡Estoy jugando bien! ¡Estoy jugando bien! ¡Tira! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Corner! ¡Corner! Pensé que la cogía fácilmente ¡Ay, Dios mío, papá! ¡Ahí! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Sabía que no No tenía que quitar a Oveñán Se ha quedado parado el portero, ¿eh? Se ha quedado parado Se ha quedado parado ¡Qué buen recorte! ¡Vamos! ¡Ahora equilibrada, tú! ¡Uf! ¡Venga, presión, 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 presión! ¡Hostia! La que está liada, Ramos Dale, pero la recupera, Ramos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corner otra vez! ¡Uf! ¡Buena! ¡Uf! ¡Qué parada! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ah! ¡Corner! Vale, bien Bien, bien, bien Mientras sea esto Buena, buena ¡Madre mía! ¡No! ¡Qué cagada, tú! Eh, pero el centro Lo mejor en años ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! Buenísima, venga, va Podemos cerrar el partido, ¿eh? Vamos a cerrar, vamos a cerrar Está cerrado, está cerrado ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Qué partidaco, por favor! ¡Qué mal lo he pasado! Pero ha sido maravilloso ¡Joder! Ellos, dos tiros a puerta En todo el partido Dos goles Yo 17 17 tiros a puerta Cuatro goles Es una barbaridad Han empatado Maravilloso Voy primero, primero, ¿eh? Voy primero con ventaja, incluso Maravilloso, tú Voy primero a dos puntos del Valencia Que es mi próximo rival Si me gana el Valencia Me supera Y si gana el Fenerbahce y el Milan Me superan también Si yo pierdo el siguiente partido Así que el siguiente partido El mínimo Si empato Es bueno, ¿eh? Si empato es bueno Me quedan dos partidos Si empato tendría ocho puntos El Valencia seis El Fenerbahce Si gana tendría los mismos puntos que yo Pero yo por goles Me pondría por delante Así que el empate Seguiría siendo primero Y el Milan Si gana el siguiente partido Se pondría Si gana el siguiente Si gano yo el siguiente partido Y el Milan gana también Se pone segundo el Milan, ¿eh? Ojo Está haciendo un Está haciendo esto, tío Suárez Levan dos que inmóviles A WVM Con tres goles Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 ¿eh? Torneaco No, no Nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente partido Que si ganamos Ya pasamos Primeros Pasaríamos No pasaríamos primeros Pero creo que pasaríamos ya Primeros o segundos Así que nos vemos en el siguiente vídeo Gracias